El Santo Papa Francisco decretó para el día lunes después del Pentecostés la memoria obligatoria de María, Madre de la Iglesia. Nuestra Señora de Coromoto es la Madre de la Iglesia Venezolana, la Madre espiritual de todos los venezolanos. Ella desde el comienzo se preocupó para que nuestros aborígenes, nuestros antepasados, acudieran a la Iglesia, vayan donde los blancos, para que le echen el agua en la cabeza y puedan ir al cielo. Nuestra Señora de Coromoto sigue preocupándose por nosotros y sigue cuidándonos y llevándonos. Ella está dentro del corazón mariano de todos los venezolanos. Ella seguirá cumpliendo su rol de Madre espiritual, ayudándonos a vivir como verdaderos hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como templos del Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Coromoto, nos lleve hacia Jesús y hacia Dios. Amén. Amén.